Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en la urbanización 3 de octubre, en el distrito de Casa Grande, en donde hemos llegado hasta el sector donde se encuentran las piscinas, las antiguas piscinas de esta urbanización, pero que durante el verano, el último verano que pasó en el 2015, se tuvo que habilitar o se tuvo la intención de habilitar a una de ellas. Ya estamos hablando de la piscina pequeña. Unieron esfuerzos diferentes sectores de la población, comunidad, el sector público a través de la municipalidad y el sector privado a través de la azucarera Casa Grande. Se comprometieron a poder darle mantenimiento a esta piscina. Es cierto que actualmente nos encontramos en invierno, pero podemos apreciar que desde hace buen tiempo, esta piscina no recibe un mantenimiento adecuado. Por ejemplo, podemos ver en el fondo que hay no solo polvo, sino también basura y hasta pintas. Quiere decir que el descuido no solo ha pasado por el consejo vecinal de la urbanización 3 de octubre, que fue el que se comprometió a poder darle mantenimiento a esta piscina, sino que también la negligencia pasan por los vecinos irresponsables y ciudadanos negligentes que pasan por esta zona y hacen de las suyas. Lo mismo pasó con las llamadas duchas. Es cierto que no se hicieron unos trabajos al 100%, pero por lo menos se pudo dar una pasada de pintura para poder eliminar algunas pintas que había en la zona. Pero hemos visto que nuevamente han aparecido estas y esto aparentemente sería porque no hay o no se destinó nunca a una comisión para poder mantener y brindar el cuidado a esta parte de la urbanización 3 de octubre, que seguramente el próximo verano estará habilitada, pero con más trabajo quizás del que se pudo obtener hace unos meses atrás. Vamos a tratar de conversar con el alcalde vecinal de esta urbanización para ver qué es lo que nos puede decir sobre la situación actual de la piscina de 3 de octubre. Este es el estado en que se encuentra la piscina pequeña de la urbanización 3 de octubre, que hace unos meses atrás fue rehabilitada para que pueda recibir a niños del distrito. No obstante, la presunta negligencia del vecindario habría originado los resultados que ahora se evidencian. Pero vamos al descuido que dicen los vecinos. Lo que tienen que ver los vecinos es que si nos dan en uso a los vecinos, nosotros tenemos que cuidarlos, no esperar que la municipalidad u otra gente de afuera venga a cuidarlos. Nosotros somos responsables de eso y para ello pedimos la colaboración de los vecinos a que ayuden también a hacerlo esto, a conservar no solamente la piscina, también su medio, su lugar donde ellos habitan. A pesar de que el Consejo Vecinal se comprometió y eligió a una comisión para poder darle mantenimiento a los ambientes encontrados en la zona oeste de 3 de octubre, los vecinos hasta el momento han brillado por su ausencia. Yo quisiera pedirle a todos los vecinos un poquito más de preocupación por nuestra zona. Hemos convocado varias veces a los vecinos, hemos puesto comités, no lo han querido asumir, entonces nosotros ya no somos responsables de lo que ellos nos quieren hacer. Se formó una comisión y los señores no quisieron asumir la responsabilidad del tema, entonces se quedó desactivada. Tenemos la constancia de que nosotros hicimos un comité para estas zonas de los deportes. ¿Se formaban parte de su consejo o vecinos de la urbana? Vecinos de nuestra zona, porque nosotros quisimos darle responsabilidad, pero ellos no han querido asumir. Pero podemos seguir haciéndolo. Tenemos ya en proyectos lo que es el mes del verano, porque hay que ver que la piscina es en la época de verano. No se puede poner en estos momentos, en primer lugar, por el problema del dengue, que hubo un descuido quizás de parte del ambiente, porque fueron dos días, creo, un día que ustedes hicieron unas tomas. Y que también hay que ver que el dengue en aguas limpias, pasado cuatro, cinco o seis días tiene para incubar. Eso fue recogido en dos días. Lo que se invirtió para que pueda funcionar nuevamente la piscina no puede desperdiciarse. Por ello, la rapidez de las acciones a tomar, según el alcalde vecinal, dependerá de la respuesta de los entes a quienes se solicite el apoyo. Bueno, por ese asunto y por otros asuntos, como es el mantenimiento, lo vamos a seguir haciendo, pues coordinando con la municipalidad y la empresa Casa Grande. Lo que pasa es que, mire, el personal de la municipalidad es muy limitado. No tiene personal. Hemos ido varias veces a incidir al recojo de las malezas, inclusive, pero tampoco tenemos resultados. También a arreglar las pistas, tampoco hemos tenido resultados por cuanto... No porque a veces muchos vecinos dicen no nos hagan caso. No hay presupuesto para ello. Y no podemos pedirle a la municipalidad que lo haga porque no lo tiene. Entonces, tenemos que seguir esperando a que ellos buenamente lo hagan. Y estamos incidiendo, estamos persistiendo. Y así como eso, tenemos que pedirle a todos los vecinos que vengan a solventarme a mí sus inquietudes, sus problemas, porque es necesario resolverlos. Incidir y reafirmar nuestras cartas, nuestras cartas que hemos enviado al municipio, donde hemos pedido que se hagan los trabajos que ya se hicieron y que se vuelvan a seguir haciendo. Vamos a reincidir en las cartas, vamos a pedir a la municipalidad que buenamente sí tiene bien a nosotros apoyarnos al momento que nosotros hacemos el reclamo. ¿Cuánto se invirtió en la piscina, en la pequeña, para rehabilitarla? Bueno, un presupuesto general de toda la magnitud, poniendo las cargas, los camiones, la retroexcavadora y todo eso, bueno, eso es un presupuesto bastante fuerte, ¿no? Que la municipalidad y nosotros estuvimos en un proyecto de más o menos 35 mil soles, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas volquetadas para sacar el desmonte que había sido de hace 35 años, más de 35 volquetadas, 21 horas de cargador frontal y todo eso, bueno, y personal, mano de obra y todo eso equivale a eso. Ahora, si vamos a hablar de lo que gastamos nosotros colaborando, bueno, fue pidiendo colaboraciones, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero lógicamente hay que ver que eso tuvo un presupuesto, tuvo un gasto, lo que es el petróleo y toda la mano de obra, la empresa Casa Grande haber puesto sus unidades, eso es un gasto que genera esa sacada de monte que hubo en 3 de octubre. Además de esto, otro problema que yace en este sector de Casa Grande es la poca conciencia que tienen algunos vecinos que ven los pasajes de la urbanización como alternativa para depositar sus bolsas de basura. No es posible que veamos en las mañanas basura, ¿no? Que ya pasó el carro recolector a partir de las 11 de la mañana, han tenido plazo hasta las 9 de la mañana para dejar su basura y sin embargo después de las 11 vienen y dejan la basura. Nosotros hemos hecho el recojo de acá de un cilindro, de acá en la parte de la entrada de acá del 3 de octubre. ¿Por qué le hemos hecho ese recojo? Porque no podemos vivir en una zona atrasada, en las ciudades ya no se estila cilindros poner en las calles. El carro recolector pasa a determinada hora y a esa hora uno tiene que haber puesto su basura. Si en caso lo ha pasado después, tiene que volver hasta el día siguiente y eso es lo que tienen que aprender los vecinos. Nosotros de hecho hemos hecho un plan piloto con servicios comunales para esto porque nosotros necesitamos ser ya una ciudad avanzada. Tenemos que nosotros dar el ejemplo de cultura, tenemos que dar el ejemplo de mantener nuestra zona. A partir, hasta las 9 de la mañana, el vecino iniciado a la mañana a partir de las 6, 7, 8, 9 de la mañana puede dejar su basura. Después de ese horario tiene que volver a recogerlo si es que no lo ha puesto porque el carro recolector una vez pasado ya no puede, esa basura quedaría al día siguiente. Nosotros los vecinos pedimos que nos llamen a nosotros, que llamen a serenado para que esas personas que malintencionadas y que ponen la basura después del horario, y responsables también, que ponen después del horario, sean advertidas y en ese momento va a tener que llevarse la basura dentro de su casa, se la va a poner en la puerta y tocarle la puerta para decirle que esa basura debe ser colocada hasta las 9 de la mañana, no después de las 9 de la mañana. ¿Eso se va a hacer si no hacen caso? Así es, vamos a notificarlos a todos los vecinos, sobre todo los colindantes que viven en estos lugares donde han estado acostumbrados a dejar los cilindros. Asimismo, aún queda pendiente la obra de pistas para 3 de octubre, ejecución que sumaría inimaginablemente con la urbanización. Lo que pasa es que el asfaltado de 3 de octubre, no solamente de 3 de octubre, también de Mariscal Castilla y 8 de septiembre, todavía hasta estos momentos no se ha hecho, no se ha hecho, tenemos noticias que están en el Ministerio de Economía y Finanzas, que ya muy pronto vendrá, pero hay que esperar, la espera es la que nos está agobiando bastante. Considerando que durante fechas festivas se registran mayores índices de robos en viviendas, el alcalde vecinal exhortó a sus conciudadanos para que puedan apoyarse con la vigilancia de sus hogares. Lo que siempre tengo que seguir inculcando a los vecinos, que en estas fiestas patrias que nos encontramos, vecino cuida vecino, aquel vecino que ve a una persona extraña en su frente de su casa, tiene que llamar al 43 90 59, que es mi número, o al 43 30 38, que es el teléfono de Serenazgo y también de la Policía Nacional, 43 94 95, perdón, que es el de Serenazgo y 43 30 08 de la Policía Nacional. ¡Gracias!